Ayer, como ya sabrás, hubo carrera de MotoGP y estuvimos hablando de la carrera, en la cual pues comentamos cosas sobre lo que había pasado con Mar Marquez y después en el vídeo de la noche en el que estuvimos hablando también de cómo habían sucedido los comentarios y el fanatismo que hay alrededor de contra Mar Marquez en gran medida y que parece que, que si soy fanático yo de Mar Marquez o tal, en absoluto. Como os dije, y gracias a todos por el apoyo que me disteis, no voy a cambiar, por supuesto, mi forma de hacer las cosas por 4 o 5 fanáticos que no saben ni lo que es el motociclismo. Así que, como os prometí, hoy os traigo el vídeo de lo que pasó con Mar Marquez y por qué su cara de tristeza cuando llegó al box, cuando se fue y no quiso ni estar sentado ahí en plan de no puedo que las cámaras me vean y seguramente se fue al motorhome a gritar de rabia, a sacarse la frustración y lo que hubiéramos hecho todos nosotros probablemente. Y es que la historia de Mar Marquez tenía un pequeño secreto. Si recordáis, ya sabéis, todo es un poquito, pero si no os hago un breve repaso de lo que es una carrera flag to flag. Una carrera flag to flag, ya sabéis, es que cuando empieza a llover, en solo la categoría de MotoGP, puedes entrar, cuando te dan autorización, a cambiar la moto. La otra está en el box, esperándote con setting de la climatología adversa, es decir, si empieza en agua también puede ser que se seque y pasas a seco. O sea, también puede cambiar, ¿eh? Pero si empiezas en seco también puede ser que cuando empiece el agua, pues pasas a agua. Y entonces las motos tienen distintas configuraciones. Pero claro, ¿qué sucede en circuitos tan interesantes como el de Le Mans para la lotería? Es decir, llueve con una potencia abismal durante 30 segundos, que es lo suficiente como para dejarlo todo empantanado. Y ya no te vale unos slicks. Así que sí o sí tienes que coger la moto de agua. Pero claro, luego corre el aire tan potentemente que seca la pista de una forma espectacular. Y en la misma carrera que dura unos 40 y pocos minutos, puede pasar de todo. Y puede pasar de que de repente esté totalmente mojado, incluso con un nivel de profundidad acuático importante en la pista, a que de repente esté totalmente seco y puedan funcionar unos slicks. En el caso de que puedan funcionar unos slicks, se va a remerendar en tres vueltas a cualquier distancia que le saques con unos neumáticos de lluvia. Porque las diferencias empiezan a ser de 10 o 15 segundos a lo mejor, por decir una barbaridad, por vuelta en el caso más extremo. Así que no hace falta que te diga que 45 segundos, que es un mundo, y probablemente es de lo que acaba casi el primero al último de MotoGP, al final de una carrera entera, pues lo puedes quitar en tres vueltas. Imagínate qué diferencia hay y qué importante es una buena elección. Es decir, una mala elección, por mucho que aprietes los dientes, te va a condenar. Eso significa, como decíamos, que en una carrera como esta, se vivió la tensión cuando después de que saliera la lluvia y todo el mundo cambiara la moto de agua, los que pudieron, porque Joan Mir, por ejemplo, no pudo llegar al box, como ya sabemos, a las pocas vueltas, cuando empezó a secarse la pista, se secó con tanta potencia que todos empezaron a dudar. No en vano, cada uno jugó sus cartas. Es decir, ahí empieza la calculadora humana a decir, oye, ¿y si entro a cambiar por los neumáticos de seco? Voy a perder tanto tiempo, pim, pam, pim, pam. En general se considera que unos 20 segundos aproximadamente en el pitlane, entre que entras con la moto con el pitlimiter, cambias de moto, sales, etc. Así que pierdes todas esas posiciones en esos 20 segundos de los pilotos que te siguen detrás. Pero, a partir de ahora, ¿cuánto vas a ganar? Pues pueden ser 8 segundos por vuelta, 10 segundos por vuelta, que es una barbaridad. Entonces, ¿te salen las cifras? ¿Quedan 6 vueltas? ¿7 vueltas? Sí, no. ¿Quedan 3 vueltas? Aguanta con lo que tienes. Por ejemplo, ese es el caso de lo que le pasó a Fabio Cuartararo. Fabio Cuartararo sabía que iba a morir con esos neumáticos. No le quedaba otra porque quedaban ya muy pocas vueltas. Cuando el ritmo empezó a bajar duro, es decir, cuando el neumático se rompió, se rompió. No había más. Y entonces empezó a bajar el ritmo a un nivel infernal. Tan infernal que Peco Bañaya en la última vuelta le sacó más de 4 segundos y llegó a pasar de sacar una distancia en dos vueltas de 10 segundos prácticamente a quedarse a 1,7 a final cuando pasaron por meta. Es decir, una vuelta más y adiós. Entonces, ¿calculó a la perfección? Sí, porque si hubiese entrado en boxes con lo que hubiese perdido y lo que hubiese recuperado quizás no le habría valido. Le valió ese tercer puesto. Buena estrategia. Y entonces, cuando todo esto estaba sucediendo, Jack Miller hizo un gesto que yo, viendo la retransmisión en Dazón, vi que nadie comentó. Probablemente porque ni lo sabían ni se habían dado cuenta del detalle, algo que me parece un poco increíble. Pero cuando Jack Miller pasó por meta, sacó la pierna. Y estaba sacando la pierna por la recta. No frenando, sino acelerando. Esto ya lo habíamos visto en muchas otras carreras de Flag to Flag, en la cual es como el piloto le manda una señal porque ya sabéis que no tiene otra vía de comunicación, aunque el equipo sí pueda mandarle algunos mensajitos al dashboard, el piloto no tiene WhatsApp en la moto. Así que no tiene la forma de contestar esos mensajes. No llevan radio como en la Fórmula 1, no llevan nada. Y por eso tienen una serie de códigos. En este caso, Jack Miller lo que estaba haciendo era sacando la pierna, avisándoles de que ojo, preparad la moto de seco porque empieza a haber carril. Y lo dejó ahí, empieza a haber carril. Que probablemente pueda usarse la moto de seco o probablemente no. Y en ese momento empezó a echar números, pero claro, cogió y estuvo en la típica de una vueltita más. Y sacaba una vuelta más y veía que mantenía la distancia con el segundo clasificado, que por aquel entonces era Fabio Cuartarrao hasta que luego le pasó Zarco. Y veía que aguantaba la distancia cuando llegó Zarco también. Con dificultades, pero la aguantaba. Así que por eso no se la quiso jugar. Dijo, hombre, es que Zarco está a 4 o 5 segundos. Si ahora me meto, como ya hemos dicho, perderé 15 segundos. Eso significa que si no le saco más de 6 o 7 segundos por vuelta, necesitaré más de 3 vueltas incluso para pasarle. Así que me conviene o no me conviene. Y mientras tanto, le seguía aguantando la distancia. Ya no conseguía avanzar más Zarco. Y entonces es cuando entendió, vamos a quedarnos con estos neumáticos. Pero él mandó esa señal para que prepararan la moto de seco. Algo que hicieron también muchos otros pilotos. Y que aunque no lo hicieran los pilotos, al ver que una fábrica o un equipo lo preparaba todo para que pudieran volver a entrar y cambiara la moto de seco, entendían que cabía esa posibilidad. Así que todos hicieron lo mismo. Y todos prepararon la moto de seco. Y adivinad quién iba a ser el valiente de la jornada. El más listo y el más pícaro porque Mark Márquez, cuando se cayó por primera vez, volvió a pista y estaba ya en pista antes de caerse por segunda vez. Estaba rodando en un décima posición a falta de 10 vueltas y siendo el más rápido de la pista. Esto con unos slicks. Evidentemente, eso también iba a destruir tarde o temprano esos slicks. El ser tan rápido cuando cada vez estaba más seca. Así que Mark decidió que esa vuelta en la que se cayó iba a entrar en box, iba a hacer la machada y se la iba a jugar a muerte, cogiendo la moto de seco otra vez. Es decir, dos cambios de moto. Primero para entrar con el de agua, como hizo todo el mundo, pero después iba a ser el único que se iba a atrever a volver a meterse en el pitlane, cambiar a la moto de seco y por eso les aviso, para que estuvieran preparados. De haberlo hecho, ¿qué habría pasado? Mark Márquez estaba en un décima posición, habría perdido unos 20 segundos a 25, como hemos dicho, en el cambio de moto, pero sin embargo quedaban 10 vueltas. Esto significa que, aun incluso entrando en el pitlane, no le habría doblado el primer clasificado, para que nos entendamos claramente. Sin embargo, en ese momento, por ejemplo, Fabio Cuartaro estaba rodando en 45 y cada vez iba a menos, y Joan Zarco, que estaba dando más del ultralímite de lo que tenía, estaba entre el 44 y alguna buena vuelta en el 43 al final de la carrera. Esto significaba que con que Mark rodara en 33, prácticamente, algo que es un tiempo asequible con slicks si hay carril, al menos como dice el propio Mark, él creía que estaba la cosa para ello. Solamente le habría bastado unas pocas vueltas, es decir, con esas 10 vueltas que faltaban, le habría sido suficiente para ganar la carrera. Y él lo sabía. Por eso esa tristeza, por eso ese comentario que hice en el título de regaló la victoria con esa caída. Evidentemente, forzó más de la cuenta. Él mismo ha reconocido que no sabía que los demás pilotos estaban yendo más lentos. De lo contrario, probablemente habría continuado así, pero fue muy inteligente. Y esto es el claro ejemplo de por qué ayer puse también en la portada. Ha vuelto. Porque la estrategia es de un piloto que solo lo puede hacer Mark Márquez. Porque echó números y dijo, el undécimo puesto me sirve para nada. Me sirve para mierda. Sin embargo, a riesgo, no sale bien, volveré a quedar cerca del undécimo. Si arriesgo y sale bien, voy a ganar esta carrera. Porque como digo, si prácticamente faltaban 10 vueltas y es capaz de sacar 10 segundos por vuelta al más rápido, que en ese momento estaba haciendo Joan Zarco junto con Peco Bañaya, y le está sacando más de 10 segundos o 10 segundos por vuelta al más rápido y quedaban 10 vueltas, significa que eso le sacaría 100 segundos. 100 segundos es 1.40. Por tanto, sería capaz de que aunque le doblaran, volverá a recuperar la primera posición. Y por tanto, de no haberse caído, evidentemente, habría podido ganar la carrera con una estrategia espectacular. ¿Por qué esa cara de tristeza? Porque él lo sabía. Él lo sabía que hubiera pasado esto. Él sabía que hubiera llegado el momento y que además habría sido dando un golpe muy fuerte sobre la mesa porque habría ganado con pilotaje, con estrategia, con inteligencia y siendo el Mark de siempre, arriesgando un poco. Lamentablemente, un mínimo riesgo de más en esa curva con una situación delicada en bajada hacia las derechas le hizo, pues, lamentablemente, perder todas las opciones con esa segunda caída, cuando estaba además siendo, en ese momento, él el más rápido de toda la parrilla, justo en ese momento. Una lástima, pero una anécdota que había que contar del fin de semana porque no se podía entender el fin de semana sin una historia tan interesante como esta y lo que hubiera podido pasar. Para mí, el concepto bueno de todo esto es que Mark volvió a ser agresivo, que Mark volvió a arriesgar, que Mark volvió a ser rápido en todas las condiciones y que volvió a tener una estrategia fuera de lo normal y probablemente ganadora. Lamentablemente, las cosas no salieron por la lluvia porque es una lotería, como ya sabíamos todos, pero para mí, Mark está volviendo más que nunca y más de lo que parece por los resultados y, por tanto, los fanáticos no pueden ver más. Esta es la realidad. Sea como sea, yo adoro a todos los pilotos y odio a todos los pilotos cada vez que lo hacen mal, por supuesto, pero está claro que no está siendo nada fácil lo que hace Mark. Por eso hablo tanto de él y por eso hablo tanto en positivo, a pesar de que todos los que me seguís sabéis que siempre he criticado duro a Mark cuando ha hecho una acción al límite de lo deportivo, pero es que habría que ser muy ciego para no entender que estar un año entero parado con los dolores que tiene que tener en el brazo, con todos los problemas que tiene que tener y lo que está haciendo con una moto que nadie más es capaz de, además de llevar rápido, pues a mí me parece que es de elogiar. Si estás de acuerdo, pues me lo puedes dejar en los comentarios. Ya sabes que más tarde subiremos el vídeo mítico de todos los lunes posgran premio, gracias a la ayuda de Transferencia24, nuestros grandísimos amigos, de las notas del gran premio. Así que si no te las quieres perder, importantísimo que te suscribas con este botón que tienes por aquí, activa la campanita para que te den todas las notificaciones y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo, dando más caña. ¡Un abrazo, brother!